El caos, el empobrecimiento o por poner el ejemplo machacónamente repetido, el impago de las pensiones, por no hablar del independentismo, de Cataluña y de Escocia, de la cara y alma del PMV, basta ya de meter miedo a la gente, basta ya de meter miedo a la gente. Ya está bien de mentir, ya está bien de amenazar a los pensionistas, a las ciudades y a la ciudadanía en general. Basta ya de tanta manipulación, de tanta manipulación incluso con el autogobierno, basta ya. El Partido Nacionalista Vasco, nosotros, nosotros, garantiza que las pensiones se van a cobrar, que las pensiones se van a cobrar, porque son un derecho, un derecho de quienes durante años han cotizado para tener una jubilación digna. ¿Acaso alguien piensa que las pensiones que cobran nuestros pensionistas son un regalo en Madrid? ¿Qué son un regalo que se da y se evita? No, no son un regalo, son un derecho, bien ganado además, bien ganado. Pensivas, estudi de llegado. Eta en la tendencia, 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 va a pasar, ¿verdad? O, que ya se da, que ya se va a pasar, ¿verdad? buzieneko buitazo en bainara de lxeto. Horida egin duguna eta 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 jarretik duguna. Zerraiz ikustu duzue, zerraiz ikustu duzue, eskatzen dugula, bizarra, seguran zaren, eskumena, gestió ekonomikoa. Ba, lanide buzien, enaten dituzten ekarte beris, ez baiarideak odeko judea zeto. Kontu horiek, zorroza zunez, edamateko. Horregatik aldari ikatzen dugu. Cude apetan, erayin corragoat uzateko, konzertu ekonomikoa edu ikuna ekonomikoarekin egin dugun duguak. Gure kontuak administraten, cude apetan, erren indimenua edetetina, oberteko gaitarela, eraketsi egin dugu. Eta horrela egin desaten dugu, gizarte seguranzaren transferencia, sumena. Pentsioak eta gizarte prestazioak ermazeko gau eta pia arrela egin.